Dejándomelo abierto, con las mismas de hombres, se llevó su camión dejándome el boquete allí, tal cual. Y nada, no era muy grande, pero quería plantar los aguacates que quería plantar, maldita la hora. Y nada, entonces, este hombre me dijo que si la profesión era negativa, me cobraba 12 euros, y si era positiva, me cobraba 27, con tubo incluido. Y nada, perdón, eh. Unos días después de que Antonio se retirara del campo, pues llamé a un amigo que tiene una máquina, para que me retirara dicha arena que me dejó Antonio allí del pozo. Era una montaña en forma de volcán, y ya que estaba allí, pues aproveché e hice una pequeña zapata para un muro de contención, porque vertía arena y piedra. Y de ahí viene lo que es la excavación, ¿vale? Ese material que había allí no era para una casa, era para hacer un muro de contención, ¿vale? Entonces, la zapata del muro que formaba en L, ¿vale? Como todos podéis ver, al fondo de la L es donde estaba el pozo. Ese pozo se iba a quedar tapado en hormigón, con el muro en lo alto. La arena que quitó el de la grúa, yo la quería utilizar para la mezcla, para hacer el hormigón, ¿no? Bueno, pues el día de la desgracia, yo tapé aquello con dos bloques de hormigón. Cuando yo me encontraba haciendo el fuego, pues llegamos sobre laguna por ahí, ¿vale? Entonces, yo estuve preparando todo aquello y todo, advertí del peligro que había, que el peligro que yo veía era que alguien se podía meter un pie allí y partírselo, pero jamás en mi vida pensé de que por ahí cabía un niño. Jamás en la vida, eso no me lo voy a perdonar nunca, nunca me lo voy a perdonar. Nunca me lo voy a perdonar. El niño estaba jugando cuando de pronto yo escucho voces aterradoras. Me acerqué a donde todos se dirigían y era lo que había pasado, que ese niño se había oscurrido entre los dos bloques y había desaparecido. Había desaparecido. Desde ese día, pues, pues, no me da igual, la verdad. Lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de dos años que también se encontraba allí con Julen jugando. Que ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña chiquitilla. Y eso es lo que nunca me voy a perdonar. Es que yo no haya visto ese peligro allí. No me lo voy a perdonar. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora... Muchas gracias a todos. Gracias.